El paro de biofrenar ya no tiene objetivos claros. El líder del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, se refirió a las manifestaciones que en principio rechazaban la reforma tributaria y que se han venido extendiendo. Dijo que el foco de las movilizaciones se perdió cuando el gobierno anunció que no seguiría adelante con la reforma y que ahí se tuvo que dejar de protestar. En el momento en el que el gobierno decidió retirar la reforma tributaria, debió declararse el triunfo popular y frenar ahí, expresó inicialmente. Sus palabras fueron difundidas este 7 de mayo y en ellas el senador agregó que el paro nacional está tan sin rumbo que sus dirigentes ni siquiera tienen conexión con aquellos que salen a manifestarse y chocar con la fuerza policial, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo por el que se está protestando. Hay una distancia entre el comité del paro y la gente que está en la calle. No se conocen, la gente que está en la calle es la juventud popular, barrial, que quiere seguir luchando, pero en este momento ya no hay unos objetivos claros, puntualizó. En este sentido, la periodista Diana Calderón anunció que Petro está próximo a reunirse con el gobierno para integrar el diálogo nacional convocado por el presidente Iván Duque y que el encargado de hacer los contactos con él es José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda.